bienvenidos a otro vídeo y aquí vamos a hacer cemento sólo va a ser una extensión porque realmente aquí hay como seis carros metidos entonces vamos a hacer este cemento lo primero que vamos a hacer vamos a quitar la tierra y es lo que vamos a hacer ahorita espero que me acompañen hasta el final va a estar interesante esto aquí era muy temprano por eso estábamos trabajando con pura mano no podíamos usar la máquina porque era un sábado bien temprano entonces esta es la razón porque estamos haciendo todo a mano esto se queda frío y ya no hay frío ya no hay frío ya no hay frío ya no hay frío esto tiene que trabajar encamisetado ándale ha 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 ha. las pú Rs datasetodo��면 a ha 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 no hay frío lo que pasa es que el caja lejos a los . con el viento lo saca ya se estuvo ahí todo el tiempo mire cuanto hice yo ya por qué? por no usar la mente si la uso la mente se me va a dañar yo la quiero tener nueva ahí tengala pues para cuando sea grande la usa no se me va a acabar ya no va a valer nada me dijo que no tenía play y hasta que yo le pedí el play ahí llegó un play compré un paquete apenas pero como se llama? todo está tirado ahí igual que mi casa si me preguntan me pregunto y dije donde va a andar lo que voy a hacer ahorita es sacar el nivel necesitamos el mismo nivel de este cemento y lo voy a llevar hasta al final allá ya tengo este nivel lo que voy a hacer voy a amarrarlo aquí y voy a ir para allá y voy a correr el hilo para allá ahorita voy a empezar a hacerlo pero antes de decir quiero comentarte que sacamos mucha tierra y esto fue exactamente el troque de tierra y lo que voy a hacer ahorita después que ya tengo el nivel ya puesto voy a poner la madera y con este hilo la madera está poquita torcida pero con el hilo la vamos a enderezar para que nuestro cemento quede muy derecha las estacas solo para que las detenga voy a poner solo para detenernas no, ustedes pueden seguir no hay ningún problema esto les quería mostrar como ven la línea no está junto con la madera entonces para detener esa voy a tener que poner las estacas como a cada tres dos pies para que esté muy derecha bueno maestros yo les estoy viendo si los quieren a ver si llegamos a tiempo si no todos mañana los vemos para ver si llegan a un acuerdo para no apresurar te haría mañana el barbecue ok como ven muchacho las modelitos si de una vez yo tengo una fea costumbre que se me altera el parásito se me altera el parásito si no le cumple si se me va a salir la lombriz aquí que van a hacer ustedes volverla a meter bueno estamos en contacto maestro ¿dónde se va a poner la pompa? no, no va a haber pompa no va a haber pompa no solo el camión solo el troque ¿por eso? sin pompa como la pompa se trae cuando se va a echar alzamiento ahí atrás y el camión el trompo solo va a venir aquí el chato pues el cemento tiene extensión hasta donde alcance ya después el resto pero no entra al tray güey va van a decir él se avienta a entrar pero nomás que hace no se quiebra esto ¿ah sí? de eso le deciden ¿qué se quiebra este? de eso se quiebra ¿por qué? porque es pesado conéctelo claro que sí de eso conéctelo no mas era y 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 ya está. Se esta franqueciendo en vivo, para el 6, ahi se me hace que ya bajo, aqui esta la madera, oh si se estaba durmiendo, no aqui esta la madera, la madera no se duerme, no usted, aqui ya como esta 5, no mas hagamos de una raya, para que salga para allá y tomando el 4. Yo creo que ya no se hace por maleta, el mismo nivel de este no, ya no se estira madera aca, ni en medio, por eso tenemos esta madera de largo, pero tiene que cortar, o si, 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 no, ya 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 no el cemento a las 10 entonces nos tomó desapercibido y entonces tuvimos que hacer acelerar las cosas y que bien que todo fue bien aquí estamos echando agua para que el cemento no se nos secara y que y también le dije al señor del cemento que le echara más agua al concreto para que para que no se nos secara tan rápido porque yo iba a ser el único que iba a darle la terminación al cemento si lo voy a chequear se lo lleva como un abanico si como ya ves mucho para adelante lo haces allá lo haces aquí lo lleva un poquito para adelante lo haces allá y ya está haciendo un abanico vamos 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 le voy a hacer como aquí una una como seguidete vamos lo de aquí y estas personas que me traen el cemento son muy buenas personas me esperan todo lo que el tiempo que yo necesite pero siempre y cuando no me pase de lo que yo necesite de tiempo pero aun así me esperan y se los agradezco y ya en esta área lo que estoy haciendo estoy tratando de seguir un ángulo de la caída del agua entonces es lo que estoy haciendo en este instante y lo pongo en cámara rápida para que ustedes vean para que ustedes no se aburran pero si ustedes quieren que lo pongan en normal estaría bien pero solo espero sus comentarios dejen o comenten y ya estáis la salida o que? dejamos un poco de concreto aquí hay salido mucho a ver quiere un poquito sacalo 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 en un agonín sacalo sacalo sonido y aquí ya sólo estoy emparejando el cemento y es muy importante hacer este paso porque sin este paso y sólo casi es imposible hacer otra cosa sin hacer esto entonces esto es importante para emparejar el cemento después de esto ya es como un alivio para que yo pueda seguir trabajando sin preocuparme esto es con la de madera pero también voy a hacer con la de metal y en este punto más que todo iniciar el cemento es compactarlo entonces al momento de plancharlo y pasarle todas las veces la plancha esto es compactarlo para evitar que se quiebre y al final también darle forma y dejarlo listo y y ya en este espacio ya estoy haciendo con la plancha de metal y esto es para ya dejarlo más liso lo que voy a hacer ahorita voy a trazar las rayas voy a medirlas exactamente a dónde están voy a hacer una en el medio y esto lo hago con la intención de que el cemento no se vaya a quebrar no voy a hacer los cuadros más de 8 o más de 10 porque si no tiene más probabilidades de que se quebre ahorita la voy a medir ahora lo que he hecho he marcado todas las líneas van a ser siempre varios pedazos creo que van a ser más de 10 pedazos entre más pedazos es mejor y lo que ahorita voy a hacer voy a ir con esta herramienta solo para para marcarla y después ya empiezo porque si empiezo ahorita a financiar la entonces me voy a hundir no está todavía en estado de que me aguante entonces sólo voy a tratar de hacer las rayas hacer las orillas y ahorita vamos a ver a qué qué ¡La ruta! Estos bufos, ya no se necesita bufos ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Para empinchar tiene que ser aguado? No. Ya es duro pero... Ese se seca en un instante. Queda para afuera. Aquí ya tengo las líneas. Y ahora voy a meterme ahí adentro a darle. Espero que no se hunda el cemento. Y ya voy a ir con mis patines. Voy a empezar a afiniciar. Estos cuatro espacios ya se están secando. Se ve que ya se están secando. Voy a intentar meterme. A ver si me aguanta. ¡Llama! ¡Dame el otro! Bueno. La primera pasada pueden empezar. Solo que les aguante el cemento. Ya de ahí si les aguanta pueden continuar. ¡Vamos! ¿Qué quieres comer? ¡Gurritos! ¡Pueblo loco! ¡Pechinar! ¿Qué quieres, don José? Yo quiero cinco tacos de asado. Un burrito de cabeza o de... ¡Oh! ¡Está el taco de gavilán! ¡Está bueno allí! ¿De qué? Unos... La pasta... No... ¡Grasada! No grasa las tortillas, por favor. A ver, don José, alcánzame mi abridor de latas, por favor. ¿Cómo? ¿Me puede alcanzar el abridor de latas, por favor? ¿Abridor de latas? Este... El... Esta... Ya está. Estos dos tacos. Uno traiga. A la forma de pasarle el orillero, le tienen que dar igual el contrapeso, no le van a aplastar más de un lado ni del otro. Entonces... Porque si no... Le van a como... Escarbar, por decir, le van a hacer muy ladeado, va a quedar mal. Y así, solo le tienen que dar parejo, nada de darle así para un lado. Cuando van de ida, cuando van de ida para allá, sí le ponen presión para acá. Y levantado este. Cuando vienen de regreso, la levantan del otro lado. Y la forma que empecé a hacer esto, el cemento lo empezamos a echar de aquí para allá. Pero allá se nos secó antes. Entonces, allá me tuve que dedicar antes de empezar aquí. Porque si empiezo aquí, al final allá se va a quebrar. Porque si no le trabajas el cemento, en el instante que se necesita, se te va a rajar. Y ahí, ya se echó a perder el cemento. Y también, necesitas como... Para un camión, necesitas dos personas. Pero este es como... Solo cinco yardas. Entonces, solo necesito... Por decirme... Estoy capacitado para este pedazo. Pero siempre, si hay mucho calor, entonces se te va a secar rápido. Tiene que ser mínimo dos personas por... Por un trabajo de este cemento. Lo que hago con esta... Esta planchadora es lo que... Quita todos los volcancitos que tiene y empareja todo. Y ya con esta, ya solo es para sellar los poros que tiene el cemento. Entonces, primero la plancho. Quito todas las imperfecciones. Y después de eso, con esta, ya solo... Como lo sello. Esto es como dejarlo sellado. Y esto tal vez la mañana se lava, ¿no? Ajá. La tierra. Con que le limpies. Aquí. Le limpies bien. Yo con el agua le doy para afuera. O con una escoba. Ya una vez barrido, no hay ningún problema. Ya puedes barrerlo con la escoba aquí. Nomás, cuando yo le pase la escoba al cemento. Ajá. Tú puedes barrerlo aquí, sin ningún problema. Por ahora mismo. Sí, pero ahí sí, ya límpialo ahí. Límpialo. Y lo que he hecho aquí, ya le he dado la primera pasada. A todo parejo. Y ya solo va a ser una segunda pasada. Pero este es poquito más leve. Ya solo es para desaparecer. Poquitos imperfecciones que quedan. Todavía se ve que... Se ve lo de la plancha. Pero ahorita, casi ya solo es una pasada. Solo es una quemada, lo que le dicen. Entonces, voy a empezar con la última pasada. Para que ustedes vean. Los últimos dos cuadros de allá, todavía están como muy mojados. O todavía no se han secado. Bueno, me costó poquito porque se hundía esto. Pero ya... Ahora ya no va a estar... Esta ya va a estar muy bien. Estos cuatro cuadros ya están en su punto perfecto para darlo. La tercera sección está en un intermedio. Pero la primera sección de allá está todavía poquito mojada. Pero ahorita voy a empezar con estos cuatro. Antes que se me seque. Antes que se me seque. Y tienen que tomar en cuenta. No dejar de que se te seque. Porque es un problema. Pero tal vez en un video. Después les comparte. Porque es necesario. Tener dos personas. O no dejar que se seque el cemento. Y antes de todo voy a seguir. Porque se me va a secar. Oh. Ya estaba en un momento crucial, se me está secando un poquito Pero esta ya son las dos últimas partes Lo bueno que esta parte no se ha secado tan bien Pero ya está en el punto donde necesite Pero aún así puedo echarle poquita de agua Para ya darle solo el final Esta ya es nuestro cemento Ya trabajado así Lo que queda ahora ya solo es la escoba Pasarle la escoba, eso solo es barrido Ya lo que queda es cobrar Y lo último que queda es darle con la escoba Ahorita vamos a darle con la escoba Ahorita vamos a dar Ahorita vamos a dar con la escoba Ahorita vamos a dar con la escoba Ahorita vamos a dar con la escoba Vamos a tener el patín para que yo me pueda parar encima Y alcanzar hasta la otra punta Porque si llego hasta la otra punta Está mejor porque solo va a ser una escobiada Por decir, solo se va a ver una raya firme En la escoba Pues si quedó perfecta va Si No, 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 no 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 Cuidado, como si me sentí que se iba a caer ahí. Póngalo otra vez porque quedó bien torcida. Y aquí doy por terminado este trabajo, ya está terminado. Entonces si les ha gustado este vídeo no olviden de suscribirse, darle like porque voy a seguir subiendo más vídeos como de esto, trabajo en esto y que más tengo que hacer es lo único. Entonces grabo ya los vídeos para que ustedes lo vean y que tengan una idea de que se requiere para este trabajo. Algunas cosas que les tengo que decir como las varillas o el hierro que metimos. Las primeras fueron el hierro que es requerido pero otros ya fue otra clase de material. Entonces sólo esto es lo que les quería decir y también la forma que vino el camión a dejar el cemento es lo más fácil de hacer porque casi sale igual, sale igual pagarle a un camión pasando las cuatro yardas. Entonces si te conviene comprar cuatro yardas así, más de cuatro yardas que vengan a dejártelo ya preparado ya sólo para echarlo es lo mejor. Pero si es menos de cuatro yardas te van a cobrar más porque no le va a salir al señor, a la compañía que te va a venir a dejar el material porque ellos ganan. Cuando es más de cinco yardas te cobran menos el viaje de la traída del cemento. Entonces, pero si es más de cinco yardas y quieres batirlo a mano eso no te lo recomiendo porque casi sale lo mismo y más traer todo el material vas a gastar otro día para traerlo. Entonces es lo que te quería comentar y una de las cosas que sí quiero hacer tanto énfasis porque en esto el cemento no es garantizado. Nadie te lo va a garantizar si se te quiebra o lo que pase con el cemento. Ya no es responsabilidad del que te hizo el trabajo, es lo que quisiera que algunas personas entiendan porque si este cemento se quebrara ahorita en este instante y ha terminado es la naturaleza del cemento aunque se compacte, aunque hagas lo que hagas. Sólo te quiero comentar algo muy rápido que en un aeropuerto estaban trabajando le dejaban como de cuatro pies el cemento imagínate para que aguante el peso del avión pero aún así terminando el trabajo se quebró. Entonces es lo que te digo que no le eches la culpa al contratista o al que te hace el cemento si se te quiebra porque es la naturaleza del cemento y si este cemento no se quiebra por diez años igual como un cemento que hice hace diez años sigue intacto sin ninguna craqueada entonces es la naturaleza del cemento el lugar donde es. Entonces eso es lo único que te quiero recomendar para que tomes en cuenta de que el cemento se puede quebrar y no es culpa de nadie. Espero que te haya gustado el video, no olvides de suscribirte, darle un like y nos vemos a la próxima. Y para las personas que apenas se sintonizaron o solo vinieron por este video les quiero comentar algo de que este trabajo de cemento que han visto no sé cómo decirles pero esta es una experiencia que me costó mucho dinero por decir porque anteriormente hice un video de cómo perdí veinticinco mil y fue en el cemento pero al final también esa no es la única pérdida que tuve. La mayoría de pérdidas que he tenido en trabajos de construcción es por el cemento. Como les comenté o les voy a comentar al final de este video de que el cemento se quiebra el cemento es la naturaleza. Ahora aquí hice exactamente este trabajo de cemento también tengo el video de cómo construí con 37 dólares y es este espacio donde estoy. Pero este cemento no se ha quebrado y es lo bueno pero hay cementos que se quebran no es porque de que la pongan pobre la pongan eso sino que la naturaleza del cemento si se quiebra si se antoja quebrarse se va a quebrar. Pero lo que te quiero decir no te quiero quitar más tiempo de que sé que el trabajo que donde perdí mucho dinero los trabajos que he perdido mucho dinero sin cemento pero porque el cemento se quiebra cosa que no entiende la gente pero ahorita con las personas que le hago trabajo de cemento no es garantizado el cemento no es garantizado pero también de esos trabajos se ha aprendido ha aprendido mucho entonces ya para que no tenga tantas pérdidas ahora que ya haga los trabajos sin tener que preocuparme sin tener que pensar de que si va a estar bien o lo que sea entonces sigue viendo este video y nos vemos.